Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, que bueno, mantenga la sintonía. ¿Te quieres que hable el pueblo? Números en pantalla, ¿cómo es la vaina? ¿Te quieres que hable el pueblo? Que hable el pueblo, claro, que hable el pueblo. A ver, que hable la gente. ¡Habla! ¡Hola! ¿Cómo estás José David? ¡Bien! Mira, yo quiero expresar algo, una opinión que yo tengo. O sea, no sé ni cómo decirlo. Dila. Como tú quieras, desahógate. Ustedes estaban hablando ayer respecto de esa campaña que se están haciendo ahora dentro de los cuarteles y lo que está saliendo de ahí, de los militares. Y me recordó el presidente tiempo atrás cuando andaba ahí vestido de militar. Y aparte otra cosita, esta ley de DNI y dos o tres leyes más. Y yo pensando dentro de mí, un presidente que quiere venir supuestamente a ponerle candado a la Constitución. Y él quiere su Congreso. Y quiere poner todo el poder, todo el poder absoluto de toda la Cámara, de diputados, de Senado. ¿Qué nos operará a nosotros después de esta elección? Todos se han dejado tentar por eso. Hasta pelado darán, maestro. Todos se han dejado tentar por eso, hermano. Pase buena. Gracias. Me están hablando de los motoconchos. Hay mucha gente hablando de los motoconchos. Y que yo te dije a ti aquí lo que había con eso. Que el presidente de la República supuestamente le había llamado plagas. Que no se lo dijo. Que le había dicho plagas. Muchos que son voceros del gobierno de Luis Sabinader cometieron ese error en redes sociales. Y en programas. Y dijeron, es que son plagas. Parece que era una línea de la boca del presidente Luis Sabinader. No hemos escuchado decir eso. Que no lo dijo. Pero hay una campaña brutal. Y el gobierno y el PRM cometieron el error de responderle. E irse por ese lado. Y hasta Nuria Piera en N Digital. Nuria, se te vieron los panties. Deja eso entre los políticos. Ese dime indirecto. Ese estercolero. Ese dime directo es un dime directo de campaña. Sí, suelte eso. De estrategias sucias y limpias de campaña de los partidos políticos. ¿Cuál es el interés periodístico de eso? Que Nuria Piera agarre y hace un titular. Tergiversaron el asunto dicho por el presidente de la república en relación a los motocochos. En cuanto a la semana. Nuria, suelta eso que te está viendo fea. ¡Hola! ¡Hola! Buena David, buena. Buena, bella. Tiene el desfile de los motoristas. ¡Ay! Aquí en Santo Domingo Este tenemos una marcha de todos los motoristas más grande que la de Badaona. Oye. Rumbo al Palacio Nacional. Estoy dando gasolina a todos los motoristas aquí en Santo Domingo Este. ¡Eh! Y vamos a ir para todos los sitios. ¡Villameya! ¿Por dónde pueden pasar a recoger ese menudo de la gasolina? ¿Por qué empujadas a ir? ¡Eh! ¡Dime! ¿Por dónde pueden pasar a recoger la logística? De los combustibles. ¡Eh! ¡En Colina del Oeste! ¿En dónde? ¿A dónde es que tenemos que ir? Porque mañana es sábado. ¡Colina del Oeste! ¿A la voz? ¿Cómo se llama la voz de gasolina? ¡En la prolongación 27! Ahí estaremos. ¿A los vehículos cuánto es que nos va a que echar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjalo ahí para ver si me dice cuánto es que nos vaya en el taque a los vehículos! Señor director, usted tiene un video ahí de lo que sucedió en una marcha caravana del presidente de la república, el PRM en Barahona, donde se encuentran con un grupo de motoconchos y lo que sucedió allí. Veamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Se ha convertido en una bola de nieve El problema de los motoconchos Demasiado Una mentira repetida muchas veces Se convierte en verdad Y la dejaron correr Cuando el contrario está equivocado No se interrumpe Déjelo tranquilo a Lionel con sus motoconchos La constitución y su motoconcho ¡Hola! Hola camaradas Saludos Saludos Dos comentarios Ustedes han visto las declaraciones De la persona Olguín Salvador Olguín Jabonero Sí, justificando A estos narcos Que ya han cumplido condenas Por narco y lavado de activos Victoria Ayer Supuestamente Y compañía por acciones Victoria Ayer Ellos tienen derecho a reivindicarse y volver a la política ¿Pero Victoria Ayer? No, me está equivocado Uno de ellos ¿Pero Victoria Ayer qué? Relacionado con un cargamento de cocaína Ah, pero no Victoria Ayer del diputado El senador Ese grupo Ese grupo, ese mismo grupo Victoria Ayer Claro, búsquelo El cartel del malecón Así se llama, lo puede buscar en las redes Pero yo no había visto eso todavía Hace mucho tiempo Acabo de declarar analfabeto En ese sentido Ignorante ¡Hola! Sí, no conozco nada ahí ¡Hola! ¡Adelante! ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¡Bien! ¿Ustedes se recuerdan cuando en el 12 En la campaña electoral Hipólito Mejía dijo Que las sirvientas se robaban el filete? No se lo robaban Dijo, se lo daban a su chulo Y se lo daban al chulo Y era mentira El mejor filete Era mentira Es verdad Maestro, Luis no dijo eso de los votos El problema fue que lo dijera Hipólito Usted lo puede decir Yo lo puedo decir Pero el presidente Se me feó, sí Se me feó, sí Y desde la UAS Y tiene que hacer coro de 30 mil cosas Y callar mentiras Y callar verdades Y pronunciar mentiras Y la gente que conoce lo disco Lo que es Hipólito Pero, sí Lo que ante inflexo Lo que es Hipólito Estaba ganado Y eso lo Pero lo de Luis Abinader No vengas a hacer coro con esa vaina ¡Hola! ¡Hola! Manuel de aquí De Santo Domingo Este Manuel Rodríguez Adelante Manuel Cupita Acuérdate de la muerte Te la voy a poner Como huevita Como se la puso Abinader a Rosero Marcos Así Tú pruebas Que Leonel Hizo todo lo que tú dices Tú lo pruebas Y Abinader Que pruebe Que no tiene esos cuartos Él es el que dé la prueba Él lo dijo que los tiene Desde el primer momento Que le hablaron De los Panama Papers Maestro Yo no había visto A Luis Abinader Hablar de eso Públicamente Como cuando habló ahora Y retó en la semana A Rosario Márquez Él los tiene Y es un patrimonio De su familia Es un patrimonio De su familia No es solo de él Si no es de él Se la van a jugar Y es verdad que están allá En los paraísos fiscales Habla Hola El que era el presidente De la Junta Electoral Es lo que tiene que juntar Esos seis Estos periodistas Y repartirse al Sochelito De una vez Si a mí me hablan del Sochelito Maestro Me lo ganan Si eso está ahí Incluye a Alicia Ortega Incluye a Alicia Ortega Maestro Oiga Me le siento en el lobby De noticias así Oiga Que haga un hoyo en el mueble Esperando que me den Esos papeles Otra cosa Otra cosa José Si diga Los motoconchitas Que no se dejen llevar De Leonel Ahora Tú sabes bien Que él no tiene Esa opinión de todos Yo mismo tengo Opinión muy mala De algunos motoristas Que andan en la acera Llevándose la gente Eso Esa es la boca De los líderes Que se oye feo Eso hermano Maestro Pero se ve feo Cuando lo dice un presidente Que los máximos líderes De oposición De este país Hayan cogido Una sucieza Como esa Siendo mentira Claro Es una bajeza Eso es una bajeza Es verdad Claro que es una bajeza Y cuando le hablan De narcotráfico Es peor Pero es que eso Es una mentira Por eso es que es una bajeza Habla Desde el oficialismo Lo dijeron Le mando un mensaje Al señor presidente Elio Abinadel Señor presidente Usted se ha ganado Más de cuatro años Más Porque usted Se ha sido un presidente Serio Honesto Y ha cancelado Que modifique la constitución Hasta el 2050 Parece que ese es el tuyo Ese es el tuyo Habla Buena 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 José del Bronx Adelante José del Bronx Si Yo le quiero decir A los señores De la oposición Fuerza del pueblo Ah ya sabemos Que de Luis Que donde ellos Están comprando Tu trabajas Tu trabajas En el consulado Ya es Ahorita Perdón Cuando ahorita El equipo De campaña Y estrategia Del lado oscuro Que toda la gente Tiene su lado oscuro Haga una campaña sucia Como la que están haciendo Y editen videos De fulano De vayan De lo más De lo más Oye Cuál es Que no sé qué es Me da maestro Oye Cuál es el terror Que Omar Que Omar Ahorita cuando le hagan Una campañita sucia A Omar La campañita Omar arrancó hace tiempo Desde que él dijo Que iba Y entonces El poder Lo aplaste Y le acopare Todos los medios De comunicación Con una campañita sucia En las redes sociales Eso arrancó hace tiempo Dejate de esa vaina Deja de pensar Que tú Yo lo que prefiero Maestro Que las campañas Que se hagan En el país Deja de pensar Que estás metiendo Cuco Yo voy a decir Lo siguiente Las campañas Que se vayan a hacer En el país Coño Háganla Campaña seria No con sucienza Eso de decir Que Luis dijo esto Y en la semana Luis no dijo eso Que le vayan a sacar A Omar Una cosa Que sea mentira No lo hagan No es necesario Sáquenle coño La verdad A estos malditos Políticos Rastreros Que tenemos En este país Pero con mentiras No se monte Hola Los han ocupado Adelante Adelante hermano Saben que El último El último caso De los culpados El último caso De corrupción Está el padre De Karim Abad Amun Abad Claro que si González Cuadra Y Mustafa Abun Abad Abun Abad Pero eso no suena Por ningún lado Lo escuchaste aquí Nosotros lo dijimos Aquí en este programa Dos veces Y la tercera vez Es esta Ustedes son el brazo fuerte De la comunicación Lo hemos demostrado No quieren aplastar Pero lo hemos demostrado En esa capital Ese tipo Con todos esos millones Que tiene González Cuadra Y Mustafa Abun Abad ¿Tú crees que aparecerá Un vergante? ¿Qué? Que se atreve a enfrentarlos Y no hay Y los medios No son libres Soberanos Soberanos Independientes Pregúntale a Antonio Espaya eso Alicia Ortega No, no Porque ellos se adoceran Pregúntale a Corripio Ellos se adoceran Cuando tienen Sus intereses económicos Pregúntale a Bienvenido Rodríguez de la Z Hay que decir Lo que diga el billete Que le meten Mensualmente Programas especiales Van a inaugurar Un pedacito de puente Por ejemplo Que costó 10 millones Y se gastan dos Diciendo A través de la Z Que en un programa especial Que están inaugurando Esa vaina Bueno maestro Es lo que dijo Uno de esos comunicadores Eso es una empresa Hola Hola David José Buenas tardes Buenas ¿Cómo están ustedes? Bien y mejorando Cariño Bien y mejorando Así mismo David Y el 19 Y el 19 Más cerca Para salir De esta plaga Hablo Sí Para salir De los fupitas Y a los peledeítas ¿Eh? Después no se quejen ¿De qué? De todas las cosas De ustedes Que sacan Los peledeítas Y los fupitas Porque Rosario Márquez Es uno de los que Debe tener De estar callado Porque acabó Con la junta Todo esto lleno de escáner Pero Rosario Márquez Es serio Mi amor Los escáneres Los están utilizando Hasta ahora Rosario Márquez En el 2020 Los utilizaron Para el cierre Lo único es que se ve feo Para el evento Utilizaron los escáneres Que salió de la junta Central Electoral A un partido político Por eso se ve feo Eddie Olivares Salió también Y es un alto dirigente Pero el presidente De la junta Es diferente Hermano Hermano Entienda Mire, mire, mire En la junta El presidente No decide No, no decide Decide el pleno Por eso hay un pleno Por eso hay un pleno Pregúntale al equipo Que estaba con Cataño Guzmán Hay un pleno Sí Viene la tierra cobarde Los opinadores Están al aire Atención Cataño Guzmán Si te falta valor Lo sé para acá Que está posible Rebozado Timbí Pero hay un problema Lo producimos En cantidades industriales Que tenemos tu dosis Que no la has ido a buscar Y un turno ahí Reservado En Automallella En La Vega Ese tipo No ha vuelto a sacar La cabeza Por eso le tenemos El turno reservado Ahí hace como tres años No es como tú comiences Como terminas Génere Autocentro Gomas Lubricantes Baterías Génere Autocentro En la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro tres y medio Carretera Santiago Navarrete Ahí está Génere Autocentro O llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro Génere Autocentro